los 30 segundos hablé bueno, hablamos un poco de Atlético de que estás madrugando de que estás entrenando, de que si viene el primer amistoso, el sábado con Calera si, hoy hoy nos lo informó el cuerpo técnico nos dijo que ya el sábado teníamos un compromiso en Calera, así que bueno, muy contento va a ser algo de vuelta encontrarse a jugar un partido contra otro rival y la verdad que no debo bien, no hicimos mucha práctica de fútbol, mayormente estamos haciendo trabajos con pelota de pase y un poco de lo que es la parte física que se encarga Andy el tema mucho de fuerza de un poco de pasadas, de resistencia así que bien, fútbol hicimos recién el sábado pasado, hicimos dos prácticas creo de fútbol y bueno y se nota, se quiere hacer notar la idea de José Pochettino y bueno esperemos que con estos amistosos o malas prácticas podamos ir amoldándonos sabemos que estamos muy jugados con los tiempos si el campeonato empieza como lo dictó la liga estamos muy a contrarreloj pero bueno lo importante es que el grupo sea constante que nos falte que aprovechemos las prácticas al máximo para para bueno tratar de encarar bien la idea que tiene José y bueno y tratar de de luego los amistosos y si nos tocan los partidos ya hacer las cosas bien y en lo personal que te planteas en lo personal y en lo colectivo con el achurro no en lo personal de vuelta volver a volver a retomar son ocho meses de bueno de inactividad más en el puesto mío que algo tan tan técnico la verdad que no he tenido entrenamientos los estoy entrenando yo a los arqueros ya no me entrenaban así que bueno estamos también estamos a la espera de que bueno de que llegue un entrenador de arqueros a la primera porque bueno no estoy no estoy haciendo trabajos específicos pero bueno creo que que eso volver a buscar un nivel un buen nivel tener una regularidad tratar de bueno jugar la mayor cantidad de partidos posible obviamente si si el físico me acompaña no tengo ni una lesión y después bueno si tengo buenos rendimientos que al cuerpo técnico le parezca para seguir con seguir atajando en la primera sería excelente siempre siempre pensando en pos del equipo tratar de dar lo mejor para para que bueno para que el club tenga los mejores resultados y de lo colectivo nos hemos planteado bueno sin ir más lejos el año pasado también digamos está en el lote de los promedios bajos en la liga así que lo principal va a ser empezar a sumar de mucho y después bueno hay un proyecto deportivo muy interesante pero creo que hay poco a poco recién la nueva dirigencia que agarró la subcomisión de fútbol tiene planteado buenas cosas un buen proyecto pero bueno primero por primero esto recién se está moldando hay que ir a poco hay un buen plantel la verdad que hay han vuelto jugadores interesantes que bueno que van a sumar muchísimo hay muchos chicos de cuarta que han subido con una proyección muy buena que se están que lo están empezando a poner y a moldarse al equipo titular a la primera la verdad que hay una buena cantidad de chicos también hay buena cantidad de jugadores así que creo que vamos bien creo que este es el camino después de tanta inactividad creo que es un buen camino para empezar y tratar de lograr cosas buenas en la liga primero sumar salir del lote abajo la promoción y después bueno creo que una cosa va a llevar a la otra siendo sintético porque tenemos poco tiempo Lucho la última de Atlético y pasamos al centro de entrenamiento si te ofrecen dirigir no dirigir entrenar las inferiores te harías un tiempo porque se sabe que está complicado entre el centro de entrenamiento o sea arqueros más la pretemporada de primera división te harías un tiempo para capacitar a los jóvenes de inferiores en el arco si si la idea la idea siempre fue después de que bueno que se solucionase un poco el tema de esto de la pandemia y si volvieron la actividad al club la idea era así tratar de participar en las inferiores tenía esa idea desde un principio pero bueno hay que ver me llegó un comentario que me iban a tener en cuenta no me he sentado a hablar con nadie puntualmente del tema de lo que serían los horarios la idea que quieren para el proyecto de los arquéritos del club pero sí sería un placer la verdad como siempre estar metido o integrar lo que es la parte del club Carlos Paz la verdad sería muy importante y de los temas de los horarios seguramente ya me voy a liberar un poco más de las tardes voy a seguir con los entrenamientos personalizados con CEA pero bueno si se puede llegar a transferir lo que estoy haciendo con CEA al club la verdad que sería muy bienvenido pero bueno hay que ir de a poco sé que esto está recién como te decía la comisión está empezando y bueno debe estar un poco alborotada con todo el tema de los comienzos de los protocolos de la cantidad de chicos que hay de la IFUCEFA de las inferiores así que obviamente no hay que desesperarse pero sí bienvenido sea una propuesta formal de poder integrar los cuerpos técnicos de las inferiores Luciano ¿esperabas el éxito de ser arqueros tanto para hombres como para mujeres o realmente no te sorprendió la convocatoria que tuviste? no sí la verdad que la verdad que fue me ayudaron muchísimo la verdad que tuvo una convocatoria repentina importante y bueno y la verdad lo lindo de todo esto es con la frecuencia que han seguido viniendo los chicos eso de haber formado un grupo muy bueno y a ver que ellos hayan sido constantes quiere decir que bueno que uno estaba haciendo bien las cosas la verdad que estoy muy muy conforme con el progreso de cada uno de los chicos y chicas que bueno que se han sumado a lo largo de estos meses he notado una diferencia importante ellos cambios técnicos físicos sobre su agilidad que bueno que eso eso es lo importante eso es lo que marca que uno está haciendo bien las cosas que las planificaciones están tratando de salir acorde a lo que uno a lo que uno imagina un futuro siento bueno que los padres están conformes siempre me hacen llegar a su agradecimiento son muy son muy agradecidos conmigo como yo para con ellos así que bien bien me siento bien me siento con muchas ganas de seguir progresando obviamente siempre están abiertas las puertas a que se sumen personas nuevas que quieran aprender desde ya desde cero o que ya hayan tenido una idea sobre el puesto pero bueno ahora viene la parte más linda es lo que yo le digo a los chicos que ya empezaron a tener interacción con la mayoría de los chicos que tengo empezaron a tener esa interacción con sus divisiones en sus distintos clubes y eso es lo que va a haber eso ahí cuando ellos jueguen es donde se va a ver más exponer lo que uno ha entrenado en estos meses conmigo y bueno esperemos que sea lo mejor lo importante es la confianza que tienen que tenerse ellos y bueno y después bueno que vayan saliendo las cosas tratar de que salgan por sí solas para que hay que hacerlo como una costumbre las distintas formas o técnicas o cosas que yo les hago llegar se las tienen que tomar como algo que salga automáticamente para no estar pensando y perder segundos a la hora de un partido pero bueno contento contento con eso de que bueno yo lo voy a poder observar un partido que eso ahora no se puede ver no 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 tuve la oportunidad de verlos como se podrían desplayar en desplazar en un en un terreno de juego en un partido digamos oficial escuchame morrón qué apodo que te metió el otro día no sé quién fue al piso el morrón no sabías el morrón pensé que lo conocías no no para las transmisiones le quedó el morrón a Perlo escuchame Lucho dos en una te hago en los últimos tres cuatro minutitos porque tenemos miles de notas por pasar sigue vigente ese arqueros durante la temporada y dónde se puede comunicar la gente dónde se puede llegar el que quiera aprender a atajar acá en ese arqueros no vamos a seguir vamos a seguir en la en la costanera estamos en la costanera podemos haberse trasladarnos un par de metritos dependiendo bueno como es un lugar público la verdad que hay veces que hay gente y hay que respetar que estaban ante nosotros y nos trasladamos pero siempre estamos entre independencia y gobernador ferreira correcto siempre estamos ahí vamos a seguir ahora vamos a terminar con el horario de la temporada de verano que eran entrenamientos por la mañana y ya vamos a volver a entrenar por la tarde seguramente vamos a empezar a tener dos turnos para no juntar a tanto a tantos chicos primero por el tema de los protocolos y segundo por el tema de que una decisión mía porque a veces es una aglomeración mucha de gente no puedo hacer una corrección fina de los ejercicios y bueno y tengo que andar haciendo mucho ejercicio y capaz que le tengo que dar la espalda a uno y no puedo prestar atención ante una corrección porque estoy corregiendo o viendo observando al otro grupo entonces en grupos reducidos mejor y se hace más dinámico y bueno y las correcciones son más puntuales y bueno es ahí donde el chico de verdad pule no el error sino la corrección de lo que bueno lo que le trato de pedir que logre llegar a hacer y bueno sí vamos a seguir en eso vamos a seguir en el horario de la tarde y bueno obviamente para que se sumen pueden acercarse a la costanera bueno por esta semana antes de febrero de 10 a 11 de la mañana y de 6 y media a 7 y media por la tarde y bueno y se pueden comunicar por whatsapp o por las redes sociales sea arqueros y por número telefónico al 3541 658353 es mi número personal así que bueno me pueden mandar un mensaje sobre las consultas y le mando un formulario sobre los protocolos y la idea de los entrenamientos el tema de los costos y bueno y después y bueno para que también sepan que tengan en claro que la primera clase siempre es de prueba para que para que el chico o el mayor pruebe si se siente cómodo para seguir y después bueno ya si se termina decidiendo por continuar ya empezamos a dar el tema bien de los planes y empezamos a hacer la progresión de los ejercicios ¿no? ¿Objetivos? ¿Sueños y saludos? Objetivo ya en esto que se siga que siga aguantando que se siga formando porque siempre se tiene que seguir formando esto no queda ninguna idea hay que seguir creciendo de que bueno de que los chicos se sigan sintiendo cómodos de que de que les guste siempre uno es lo que prioriza ¿no? que la persona se sienta cómoda y que vea y que vea sus frutos desearle lo mejor a los arqueritos ahora que bueno como tío que le toca seguramente participar al arquerito y a los arqueros a los grandes y a las arqueras que les toca participar y le deseo lo mejor o que 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 esto le haya servido y le siga sirviendo y bueno y objetivo personal es eh también bueno seguir creciendo recibirme este año tratar de de terminar la carrera para bueno seguir teniendo mayores conocimientos para brindárselos a ellos y bueno y saludo siempre a a los chicos a mi familia bueno agradecerte a vos de vuelta por por las notas eh la verdad que lo de la difusión es muy bueno y y le hace bien a primero sea y después bueno los chicos que a veces subí son las notas la otra vez Sonia estaba muy contenta me agradeció mucho cada vez que fue al piso de la radio así que son cosas lindas que uno hay que que está bueno que las vivan y que y que ese ese grado de importancia que le dieron como a Sonia el otro día creo que son un mismo cuando uno hace una nota o cuenta su sus cosas de la vida están muy buenos así que bueno muy agradecido a vos y bueno y a los chicos Luciano abrazo grande amigo que sigan los éxitos gracias Corral abrazo grande nos estaremos viendo nosotros vamos al corte Alejandro Pacher corte número uno acá el con la luz lo que nos ha